Bueno, brindis por la parejita, ¿no? ¡Por la parejita! Gracias, chicos. Bueno, ¿no le parece esto un poco precipitado? No, ¿si llevamos un año ya? Yo que sé, igual sí, pero estamos ilusionados, ¿verdad? Pero, Danis, ¿y tú y yo al año ya estábamos embarazadas? Bueno, pero, mi amor, eso es la diferencia. Alberto, no habrá sido un penalti, ¿eh? Que tú donde pones el ojo, pones la balda. No, no. No, hombre, no, te hice. No, no. Estás tranquilo. Pues yo nunca, nunca pensé que Alberto se fuera a casar. Pero nunca, nunca, ¿eh? ¿Te acuerdas de eso? Yo nunca, nunca he hecho esto. Como cuando éramos chicas. Ay, ¿por qué no jugamos? ¡Venga, vamos a jugar! Chicos, no me sean chiquillas. Estamos siempre con lo mismo. Venga, hombre, ¿no? Venga, sí, sí, sacando la misma. Ok, ok, una normalita, una normalita. O sea, yo nunca, nunca me he acostado con mi jefa o jefe. Suerte, nuestro jefe es un subnormal. ¿Qué tenías, eh? No. Pero a ver, que fue ese montón. Aquí fue la ruptura, ¿eh? No, ruptura no. Pero intenté, no me hacía así. Eso me lo podía haber dicho. Pero que cariño, que ya está. Que no es nada. Claro. Yo nunca, nunca me he enamorado de mi mejor amigo. O amiga. Oh. Ay. No, pero venga, vamos a dar rolloñada. Yo nunca he hecho un trío. Perdón, ¿ustedes tres han hecho un trío? No. No. Sí, pero juntos no. No, no, yo qué sé, pero tampoco me importaría si hayan los tríos. No, es que estoy aquí. No, que es un broma. Mi amor, por favor. Estamos en confianza. Todos han vivido bien. No, pero tú sabes cómo me pongo. A mí estas cosas no me gustan. No, pero sí. Usted sabe que las puertas de esta casa siempre están abiertas. Sí, sigue. Tú sigue, ¿eh? No, yo no. Que a mí tampoco me importaría, ¿eh? A ver, que Alberto es muy hetero, ¿qué puede? Ah, sí, sí. Vale. Venga, heteros. Yo nunca, nunca me he acostado con un tío. Pues yo nunca me he acostado con un tío y me he quedado embarazada. Daniela, ¿ve otra vez? Daniela. Mi amor, perdóname. ¿Qué más da que sea? ¿Con un tío o un invito? No jodas, Daniela. Porque tenemos un hijo que tiene un padre que a lo mejor quiere saber que tiene un hijo en el mundo. Diego, eres... eres gay, tío. Es que aquí el único que no lo sabe eres tú. No, y es el único que no sabe que es padre ser. ¿Qué? Si es que lo sabía. No, lo sabía. No os exageres, ¿vale? ¿Cuántas veces te lo he preguntado? No os exageres. Con la lesbiana. Es que, mira, no me hable. De todas formas, no cuenta porque no hay una infidelidad si hay una familia que se forma. Pero tú estás loco. ¿Qué coño te pasa? ¿Me entiendes? No, ¿qué coño te pasa a ti que te llevas toda la noche riendo de mí? Pero tú estás loco. No, eres una mierda persona. ¿Por qué sabes que estoy enamorado de él? ¡Te odio! Yo sé que te odio a ti. Mi amor, lo siento. Debería haberte lo dicho. De verdad. Y tú sabes que yo he estado toda la vida enamorada de ti. A ver, Daniela, que todo se puede hablar, ¿vale? Mío, lo de Juanjo, el nombre se puede hablar porque no me mola. A ver, todo se puede hablar. Vale. Todo se puede hablar. Sí. Pero vea, a mí no hay cosas. Si soy el padre, ¿qué hago? Todos con el coco roto por seguir toda la corriente. Y que pereza más. El problema siempre fue lo normal. Todos entre dientes. Ya, ya, ya. Que pereza más. El problema siempre fue lo normal. Todos entre dientes. Oye. 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 ¡Gracias!